Mi bebé puede viajar en avión. Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y puricultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. ¿Mi bebé puede viajar en avión? Sí. Si tu bebé es muy pequeñito y tiene algunos meses, sugerimos, usualmente el primer mes, incluso hasta los primeros tres meses, tratar de que el bebé se mantenga en casa bajo ciertos cuidados y bajo ciertas precauciones. Si después de estos meses igualmente tienes que viajar o incluso antes, tus bebés pueden hacerlo contigo. Siempre es recomendable que los lleves en un fular o muy cerca de ti para que no sientan tanto los cambios de presión. Un truco que funciona bastante bien en casi todas las madres es dar de amamantar, dar la teta o dar lactancia justo en el momento de despeje y aterrizaje del avión. Esto permite que los cambios de presión en su oído no sean tan fuertes, similar al efecto que causa cuando las personas mastican chicle. Igual, bueno, recuerda consultar con tu pediatra o dejar cualquier duda atrás de nuestro muro de Somos Mamás.